El origen de la privatización de aguas mexicanas en Saltí Según el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, actualmente el agua en diferentes cuencas del país ha sido tomada por la empresa Aguas de Barcelona. Cortes definitivos, estudios de explotación acuífera a empresas cuestionables, relaciones con compañías señaladas de sobornos, proyectos inconclusos, modificaciones a modo de las legislaciones locales y el encubrimiento de sus propietarios son algunas de las denuncias en las que se encuentra envuelta Aguas de Barcelona. Las tres localidades donde se presentaron estas denuncias son Saltillo en Coahuila, Veracruz y Medellín de Veracruz. Aguas de Barcelona llegó al municipio Ramos Arispe, Coahuila en 2001. Lo hizo con la promesa de mejorar la accesibilidad del agua para los habitantes de Saltillo. El negocio de Apgar comenzó cuando Oscar Pimentel González ocupó el cargo de alcalde y la zona se encontraba atravesando una escasez de agua. Él propuso un reordenamiento de los servicios públicos bajo el argumento de que el municipio debía asociarse con una empresa extranjera para fortalecer sin privatizar. Creó el sistema de Aguas de Saltillo. En el momento de la concesión hubo ocho empresas interesadas, pero únicamente la española realizó una oferta de 81.9 millones de pesos. De este modo obtuvo el 49% de las acciones de Simaxe, que posteriormente vendió para fundar así Aguas de Saltillo, la cual tiempo después fue acusada de modificar las leyes para haberse beneficiado. Al comienzo del mandato de Miguel Ángel Riquelme Solís y en colaboración con el Congreso, se aprobó un endeudamiento de 60 millones de pesos con Axal para un proyecto de reubicación de la línea de conducción de agua potable en la carretera Saltillo-Zacatecas y se contrató a Sanks Ingeniería Integral y Desarrollo S.A. de C.B. Ante esto, el Comité de Cuencas de Saltillo denunció que la empresa Axal contrató a Sanks Ingeniería Integral y Desarrollo S.A. de C.B. para realizar un estudio de uso del agua en el que aparece más recurso del que existe. Por lo que, el Comité de Cuencas y algunos activistas tuvieron una reunión con autoridades de Conagua en donde les prometieron que el estudio realizado por Sanks Ingeniería sería sujeto a revisión, pero esto nunca sucedió. Durante 2015, Afgar, en alianza con Odebrecht Ambiental, empresa acusada por corrupción, ganó dos concesiones más y logró también privatizar el agua de las comunidades de Veracruz y Medellín. Para conocer todos los detalles de esta investigación a la que Poder tuvo acceso vía México Leaks, consulta el reportaje completo en su portal rindecuentas.org.